Si lo voy a decir como lo dijo él, lo voy a decir calmado Si, como me dijo alojado Tengo que aprendí a decir Para las cosas, palabras que Dicen como ofensa Porque fíjate que una vez, mi abuela me dijo Shut up O sea que todo el mundo está diciendo así Hasta dice malas palabras Como la perrita Shut up Yo estaba diciendo unas cosas Ella estaba como, no sé que estaba haciendo Y yo vaya a hablar Pero que, como es la palabra correcta Porque como le dice el diablo me ve Cállate una palabra No le decís como Shut up Shut up Igual que aquella de Andovenizana Pero igual esa de Cállate en inglés Depende como lo digas Por ejemplo La palabra está por ejemplo Be quiet Que es más decente Be quiet Como ya Calmadito Cállate Una pregunta Así como aquel día Usted estaba cocinando Se alteró Y me dijo Callate Y nadie Va a ir a shut up Ahí si era esa palabra Pero así como ahorita Be quiet Please Be quiet Estoy diciendo Cállense Por favor Por eso me refiero De que así como Es como Es que no se depende El tono Eso ya que ya estaba Que no me diga Que va a caer La primera Ojalá lloviera Pero Te gusta el sol Y la lluvia Yo amo el invierno Mira yo no me aguanto Por ver todos estos Campos verdes Ajá Pasate para allá Porque he hablado bastante Ahora No ajá Pero como he hablado bastante Es mejor aquí Estaba ahí Si allí Pero mejor Al frente Vaya Yo amo el invierno Pero Por ejemplo Cuando veo Que es así Como un temporal Y veo que mis calzones Tengo para ponerme Ahí no me gusta Pero Y quien te manda Que pase la semana Con tres calzones Pues Como Que no se cambian El box Quizás Te estoy diciendo Te estoy diciendo Quien te manda Que si Los calzones Se te acaban En un temporal Que duran Aproximadamente Tres días Quiere decir Que probablemente Vos tres calzones Tienes No Y cuando duran Y montón Es que no duran A una secadora Vale más Un teléfono Que la secadora Para que se complica Esta villa Atrás de la red Es que la red Y moderna Ya no trae Esa cosa Que traían Ante la parrilla Ya no O sea Pero que hay culpa Que tenga Hay muchas personas Que se la pasan bien mal En los inviernos Cuando íbamos allí Por ese seque Que todavía estaba bien feo Montarra Montarra Ahí Que a nosotros Nos gusta la lluvia Y que nosotros Agarramos la cámara Y decimos Vamos a disfrutar A los ríos Y todo Pero otras personas Que se mojan Porque de verdad Tienen que cambiar Y no pueden Pues sí Pero Pero como No no O sea No se puede hacer nada Y de modo Es como Es como vaya Es como Si te pones En ese aspecto Es como desperdiciar La comida A veces uno desperdicia La comida Y hay un montón De gente Que necesita Y que no tiene Donde comer Ajá Ajá Pero miren Yo siento que prácticamente Sea invierno Sea verano Hay ventaja Y hay de ventaja Porque así como Cuando es verano También hay mucha sequía Exactamente Y la sequía La sequía También trae hambruna En el invierno También O sea Bueno Porque Como que eso Limpia toda la suciedad Que el ser humano Ha creado Como en las cunetas O algo así Pues no la limpia La lleva para el mar Yo quisiera Yo quisiera Que el invierno Me pegara a mi Es que Que el invierno Me pegara a mi Como Para el nombre Para el invierno El verano Para que me secara Porque como el verano Acerca todo Ah 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 Analizando todavía Ah Es que estábamos Ah El cerebro Está dándole vuelta Ah Vuelve de querer Algo milagroso Que te haga De adelgazar Ah Que van a ser Dijetas Si va a ser Ejercito Ah Ok Enfermate Ah Eso no tengo más Que comprobarlo Sin enfermarse Uno va a Todavía necesita su ero Pero la buena noticia Es que me dio Ayer ya me signifique Que no necesita su ero Me dijo la señora Mire hija Porque usted salga así De quien me dijo No quiera No quiera Estarse acomodándome Siempre tiene que estar pendiente De sus enfermedades ¿Por qué? Porque todavía Todavía está propensa Que vuelvan a recaer Y eso va a ser A eso venía yo Hablándole ayer A la Ale Porque no sé Si la abuelita de ella Había dicho La llena una vez Que era del potasio Más o menos Que también estaba bien mal Y entonces yo le digo A la Ale Tiene cuidado Men Le digo yo Porque este Hace caso Cuando uno te dé un consejo ¿Y por qué le decís Men a una mujer? Es que es así Porque nosotros Teníamos esa confianza Pero ya no voy a decir eso Es que sí pues Pero ajá Eso de Ey man Esta man Es Es peor El hablado Que han hablado Me está extrañando Aquí que vos Dando consejos Es que mira Te voy a aclarar algo Y me vas a alterar Porque Te voy a hacer algo Porque fíjate Que eso me cae mal De las personas A mí Que solo porque Uno a veces Tiene sus errores O lo que sea Pensas que no puedes aconsejar A otra Yo no tengo errores No Pero es que depende Ahí si me salto yo Cama A mí me tiran Por el suelo Que yo soy una aquí Que yo soy una allá Y que no sé qué Pero si le preguntan Yo me le puedo acercar A cualquiera que esté mal Y yo le puedo dar un consejo También Yo ese consejo Algún día Yo no la agarré Pero si puedo compartirse A la otra persona Que tal vez Sí le puede servir Con razón No Que con razón Estás cambiando Porque viera Que la chicle Ayer A mí me sorprendió La chicle Sí Vaya Que fíjese Que Vaya Hicimos una grabación De serie Hace como una semana ¿Verdad? Entonces esta chicle Venía con unos problemas De la casa Pero andaba Con un humor Camarada Que si el sapo Estuviera aquí Les contara Cómo lo trataba Pobre sapo ¿No está sapo? ¿Sapo? No, no está sapo Mire Lo trataba Como que era Peor que el hijo Pero Exageradamente Llegó un Un rato Que le dijo El sapo Mire Cálmese Le dijo Porque yo No voy a estar Haciéndolo así Sí Pero ya Estaba enojado Pero le dijo Cálmese Cálmese Yo estaba bien alterada Y todo Y yo así teaba O sea Acepto mis errores Y todo Y sé que lo traté mal Y todo Pero no le piste Disculpe Y se una De la huevonada Se lo olvidó No, no, no Y es cierto No le pedí ni disculpas Ni nada Pero sí Yo sé Y que lo traté mal Y todo Yo le dije Apúrele pues Esto es una actuación Y démosle Y démosle así Pero lo agarraba Lo agarraba Así mire Apúrese 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 Que esto es una actuación No, es que fue porque Estaban como equivocando Y vos te estabas equivocando Ajá De acá Empezó 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 Cuando Cuando Este Que yo la empujé Que yo le empujé Por la serie Ajá Ahí fue O sea Eso como que Revenzó Él Estaba actuando Y de ahí Camarada A mí es una mierda Como que Anabel Era va No Usted le dijo Que hubieras caído Chiqui Ay Usted Como dijo Que la vista Ajá Iba a pegar En la parte Está En el sillón Iba a caer En la casa De la fecha Iba a caer En el sillón O sea Sentada Y la Nayar Le empujó Así Porque le dijo Que tú Ves Televisiva Y entonces En vez de Caerse Lo que hizo Fue agarrarse Así Porque Está Puestra Vacia La par De Lleva Entonces Porque la Nayeli Como que La Encontró Que Era La Prima Y Estaban Besando Entonces Y Entonces En lugar De Tirar Si Que Para Quedar Más Dramático Y Todo Se Agarró Del Zapo Así Se Agarró El Zapo Y No Se Cayó Y Entonces Le Hizo Una Gran Carna Y Le Dijo No Me Empuje Así Le Me Recordó Del Agua De Guatepeque No Estaba Todavía Si Ya Estabas Pero Quizás No Habías Id Esa Vez Porque Fue Los Días De La Hueva Armando La Chiclín Fue En Febrero Me Acuerdo Yo Más Menos No Más 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 Era Los Primeros Días Que Yo Empezaba A ir Al Lago También A Conocernos Es Que Fíjense Que Dejamos De Ir Porque El Lugar Donde Íbamos Era El Único Lugar Prácticamente Así Como Abierto Un Restaurante Donde Íbamos El Servicio La Comida Se Acuerda Que Salió Chucó El Pollo Y Cuando Le Dijo Ay Dégal Me Dijo Cosa De Los Proveedores Y No Se Que Fue La Mena Que Encontramos Otro Lugar Bonito Donde Ir Y Que Uno Es Que No Se Puede Controlar En Este Tipo De Altitudes Porque Yo Por Ejemplo Que El Claramente Le Dijo Cama Voy A Llegar Más Rato Y Se Lo Dijo No Y Entonces Después Llegué Por Rato Decía No Voy A Llegar Por Rato Decía Voy A Llegar Por Rato Pero Porque Yo Si Quería Hacer La Pupusera Que Por Cierto No La Quemada Porque Me Dijo Ella Vení A Traer Me Me Dijo Como No Podía Yo Vos 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 No Vos 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 Pero Fíjate Que Uno Puede Cambiar Cuando Quiere Verdad